Lo que estaba pasando, no, eso pasó cuando yo estaba tratando de mostrar y contar lo que estaba pasando con el camarógrafo. Cuando empecé a querer mostrar eso, ahí es cuando me agarraron el micrófono, me quisieron sacar el cubo, se lo pelé, se escuchó al aire, así que perdón por esa desprolijidad. No, por favor. Se lo pelé y me quedé con el micrófono y empecé a contarle lo que estaba pasando. O sea, te quiso sacar tus elementos de trabajo, te quiso sacar el micrófono. Bueno, este fue, nosotros escuchamos pero no vimos, o sea, él te quiso sacar. Me sacó el cubo, sí, llegó a sacarme el cubo una chica, me sacó el cubo, se lo arranqué de la mano otra vez y bueno, empezamos a contar porque ya empezaron las corridas. Y eso por supuesto genera una incertidumbre grande de no saber lo que está pasando y no saber para dónde correr. La verdad que nos gustaría poder preguntarle al colega que está en el piso lo que pasó, pero está muy malherido, de hecho apenas puede hablar, le están tratando de mantenerlo aquí hasta que venga el personal de ayuda. Les digo que esto había comenzado aparentemente con un entredicho entre el camarógrafo del otro medio y otro grupo de personas que estaban en la manifestación. A él lo acusaron de haber atacado a una chica y ahí se empezaron a dar estas corridas. Por supuesto no tenemos la versión de ninguno de los dos ahora como para poder darles, digamos, fehacientemente lo que pasó, solamente podemos decirles que es lo que le recriminaron al camarógrafo en el momento en que lo estaban atacando.